Una maquinita, bastante buena y otra buena combinación Otra buena combinación de Ángel David López Ahí en cortito, con un buen movimiento de cintura Logra quitarse unos envíos de Mora de la UDG Que tira lo último, pero así lo reciben Lo vuelven a conectar Otra vez, sumando a Ángel David López, que decíamos lejos de rehuir al combate No quiere dejar dudas en la decisión Porque ya se ha dado cuenta que hay jueces que están muy, muy cargados Como decíamos, jueces de gimnasia, que lo mandaron al boxeo Últimos segundos del tercer asalto Y está volando esta Águila de la UAS A la conquista de la medalla de oro Cierra como los grandes Y creemos que con eso Hace más que suficiente Para haber ganado La medalla de oro Para la Universidad Autónoma de Sinaloa Ya aparecen tres banderas azules